Adelante, Fiona. En principio, él no sabía que vos viniste a trabajar aquí en la Cámara de Diputados y que recién se enteró cuando La Torre le preguntó si estaba de acuerdo con tu contratación. ¿Cuál es tu versión de los hechos? Muy buenos días. Sí, buenos días a todos. Realmente yo me encargo de poder cumplir funciones previamente a la presidencia del senador, digo, del diputado de La Torre. Como bien mencionó mi padre, soy una persona que actualmente estudia en la carrera de Derecho, sigo cuestiones de gremio y así también tengo relaciones con algún que otro diputado el cual tiene conocimiento de las aptitudes que tengo en relación a mi formación. Yo reconozco muy bien que actualmente estoy en mi proceso de formación en la carrera de Derecho y es algo que da cuestión de la idoneidad de una persona que se encarga de poder cumplir con sus funciones debidas. Fui vinculado durante un tiempo. Claramente estuvo dentro de mi análisis el poder encargarme de cumplir funciones en varias partes. Si bien esta cuestión se me dio porque previamente estuve encargándome de poder ya tener cierto acercamiento por parte del trabajo legislativo y la función legislativa, finalmente se me terminó dando esta situación concreta. ¿Pero sos consciente de que se te terminó dando porque sos hijo de Silvio Beto de Velar y no precisamente por tu preparación académica brillante según tu papá? Realmente no va por cuestión de mi padre en síntesis porque el relacionamiento que yo tengo en mi formación ya sea académica o también gremial o política va en un apartado por relación a mi padre. Justamente estoy en esta institución por ese mismo motivo. ¿Por mérito propio decís vos? Y por mérito propio y de unidad claramente. Cumplo ahora mismo unas funciones administrativas las cuales se me brindaron. Yo soy un agente del Estado contratado. ¿Qué es un agente contratado? Es un agente que se encarga de poder cumplir funciones transitorias. En tanto la administración a mí me dé la función de encargarme de poder cumplir con lo que es debido o mandado a mi parte o a mi cargo. Me voy a encargar de poder cumplir en tanto me necesiten a mí. ¿No lo he contratado solamente porque tu papá dio el visto bueno? No, realmente no. Y desisto con eso. Con total claridad luego. Me encargué de poder cumplir, si bien con fineza claramente, porque mi padre tiene una función la cual preside hoy en día, no puedo yo encargarme de poder enajenarme a no comentar ciertas acciones que cometa. Así que también con mi formación académica, la cual estoy conscientemente que actualmente formo parte del cuarto año de mi carrera. Y no solamente eso, sino que cumplo funciones, no solamente académicas, sino que también gremiales. ¿No deberías renunciar a este cargo por una cuestión ética? Y también, por supuesto, porque estamos hablando de la violación de una ley que prohíbe justamente el nepotismo. No creo realmente, porque esta cuestión es algo de mérito propio, como vuelvo a mencionarte. Yo tengo relacionamiento con varios funcionarios o diputados que están encarados de poder tener relacionamiento con universitarios. Yo soy universitario y discrepo también con el término que se mencionó hace bien algunas publicaciones sobre bachiller. Claro, claramente yo no puedo encargarme de poder tener un título teniendo 20 años, ¿verdad? Lo normal dentro de la ciudadanía universitaria es tener un título a los 22 años. Por eso es que no llevo a ese punto de formación. Pero claramente voy a mi formación de vida. El sistema legislativo como tal tiene el enfoque en el derecho público, que es el estamento constitucional y administrativo. Pero claramente es el área de formación de vida de cualquier persona que se encargue de poder formarse en derecho en ese ámbito en específico. Ahora, ¿qué mérito tenés siendo que nunca realmente accediste a este cargo a través de un concurso? ¿Fue una contratación directa porque lo decidió así el presidente de la Cámara y el visto bueno de tu papá? No, y la verdad es que realmente es una cuestión de idoneidad en función de cargo. Como vuelvo a mencionarte, yo cumplo unas funciones transitorias justamente porque estoy contratado. ¿No te parece un poco soberbio hablar de idoneidad, siendo que tenés 20 años recién y estás cursando todavía la carrera, ni siquiera te recibiste aún y ya estás hablando de mérito e idoneidad? No, no cuestiono yo una... no cuestiono... la verdad no va a una cuestión de soberbia, más que nada, porque estoy cumpliendo cargos en relación a la función que a mí se me concedió. Yo estoy a disposición de la administración si es que así se encarguen de disponer lo que yo tenga que encargarme de poder cumplir claramente. Ya hablaste con tu papá, ¿te pidió la renuncia a este cargo? Aún no pude conversar con mi padre, lastimosamente estoy con algunas cuestiones académicas, estoy terminando el año estudiantil y estuve hoy por la oficina con mis compañeros. Pero ni de manera telefónica hablaste con él. Aún no me pude comunicar con él. Porque él dijo que él ya habló contigo esta mañana. Pude conversar con él el día de ayer y esta mañana intenté poder comunicarme con él, comprendo que probablemente esté ocupado y yo también estaba con algunas cuestiones académicas y no pude aún comunicarme con él de vía a mí. ¿Cómo preguntar al sector privado y al público? Si hay tanta idoneidad y capacidad. De hecho que no es una cuestión que yo me encargué de poder enajenarme en la formación privada. Si bien puedo encargarme de poder cumplir también mis funciones de vida en el área privada, esta es una cuestión en la cual yo me encargué de poder presentar en varios sitios mi propuesta también como trabajador o funcionario, o sea, no solamente en el área pública, sino que también en el área privada. ¿Pero por qué no te vas al sector privado, a un estudio jurídico para trabajar y desarrollarte como abogado? ¿Por qué solamente en el Congreso donde coincidentemente tu papá es el presidente? Yo veo que se apunta claramente por la cuestión de que mi padre es el presidente. Entiendo perfectamente la cuestión en concreto, pero no tengo yo ningún inconveniente tampoco de poder cumplir funciones. ¿Administrías entonces que tu contratación se da directamente por la influencia de tu padre? No, yo estoy mencionando que ustedes vinculan eso, más que nada. Y realmente no es así como mencionan. Si tu papá te pide la renuncia, ¿vas a presentar esta carta de dimisión? Es una cuestión que yo tengo que conversar con él y claramente él va a estar mediando una vez podamos conversar. Yo creo que no. ¿No vas a presentar tu renuncia? Creo que no. ¿Y si tu padre te pide? Tendré que conversar con él en esa cuestión. Actualmente no puedo encargarme de poder vivir. ¿Sentís que te quemó todo lo que dijo ayer que tu copa? Realmente mi padre, yo realmente lo entiendo en cierta parte a mi padre. Quiero mencionarles que yo soy nieto de una maestra, la cual se encargó de poder formar a varias personas y yo me debo fines a mis maestros también. Reconozco el sistema estudiantil. Estoy en una universidad privada y me encargo también de poder vivir el día... ¿Encara una privada? Digo, pública, discúlpeme. Estoy en una universidad pública, la cual me encargo de poder ver el día a día de mis compañeros. Yo sé el esfuerzo que conlleva tener que formarse. ¿Se equivocó entonces ayer tu padre al mencionar que todos los demás estudiantes se formaron con maestros mediocres? No, yo, para mí realmente la profesión de educación en sí es una profesión formidable. Si bien mi padre, como mencionó, probablemente por la emoción del momento no supo medir ciertas palabras y se dio a mal entender nada más. Él es una persona a la cual reconozco y sé que más de una vez intentó poder encargarse de poder dar un cierto apoyo o también un avance a la educación superior. ¿Pero qué avance le dio siendo que estuvo 20 años en el Congreso? Ayer se animó a criticar a los docentes de la educación paraguaya. ¿Pero qué hizo él para cambiar esto, Alejandro? Bueno, lastimosamente no tengo ahora mismo documentos para poder mostrarte claramente, ¿verdad? Pero sí reconozco y es también sabido y conversado con docentes míos, los cuales tengo yo en el día a día relacionamiento. ¿Se equivocó entonces tu papá? No, realmente no quisiera poner palabras en mi boca, ¿verdad? Yo considero que él tuvo una exaltación por el momento, ¿verdad? Y se dio a mal entender. Es una cuestión que, como vuelvo a mencionarte, él mismo reconoció. Ahora, para insistir, ¿por qué no vas a presentar tu renuncia? ¿No sentís que le estás sacando el lugar a otros jóvenes que estudian y se preparan realmente sin tener absolutamente a nadie que les pueda respaldar? Yo creo que un derecho fundamental es el derecho a poder trabajar y una cuestión en la cual se quiera poner en tela de juicio, si se quiera poner en tela de juicio, la función del cargo de una persona en torno al relacionamiento que tenga con otra persona, no me parece muy coherente realmente. ¿Pero por qué no concursás entonces si crees que tenés ese mérito y ese derecho? Y para el concurso de BIDO hay una reglamentación que se encarga de poder manejar, ¿verdad? Y yo y la administración misma o los órganos estatales se encaran de poder dar esa función en torno a los cargos que cumplen cada función. ¿Tu intención es ser nombrado en algún momento aquí en la Cámara Baja del Congreso? Todos cumplen su escalafón de BIDO dentro de su formación. Es así, uno puede ir como practicante. ¿Pero cuando llegue el momento vas a presentarte a un concurso? Y si yo cumplo con los méritos de BIDO y me encargo de poder cumplir con los requisitos de BIDO y si la administración me permite, en algún momento puedo llegar a formarme en algún otro lugar. ¿Pero no te parece ya que tenés una mancha en tu hoja de vida atendiendo justamente a esta contratación? No considero yo una mancha porque me encargo de poder cumplir con mis funciones debidamente. Estoy en proceso de formación y estoy en proceso de también querer poder dar algo tanto a la institución en la cual estoy actualmente como a la sociedad en la cual me encargo de poder formar. Pero la ciudadanía siempre va a saber que vos empezaste tu carrera gracias al respaldo de tu papá, gracias a ese visto bueno que él dio para que seas contratado. La verdad es que no considero realmente de esa manera como mencionas, te entiendo perfectamente porque entiendo que los medios quieran hacer ver de esa manera, pero yo estoy acá por un mérito el cual es haber estado ya anteriormente en relación a algunos colegas de los cuales papá no tenía en ese tiempo tanto acercamiento como tiene hoy en día en relación a conyunturas, ¿verdad? ¿Cumpliste horario laboral? Ayer se decía que ni siquiera venías a trabajar. Me encargo de cumplir con mis funciones debidas, claramente. ¿Solamente hoy porque saltó el caso? No, claramente que no. ¿Cuál es tu horario? Me encargo de poder cumplir con funciones administrativas, me encargo de poder... ¿Qué entra dentro de la función administrativa? Impresión de hojas, encararte de poder dar agendamiento, estamos en dirección de audiencia, nuestro trabajo es encararnos de poder dar el agendamiento debido y poder organizar el tiempo del presidente, claramente. Es una persona pública y como tal nosotros tenemos que encararnos de poder darle el ordenamiento en torno a las personas que necesitan poder conversar con él para poder encararse de presentar los diferentes proyectos. En síntesis, la única razón para presentar tu renuncia va a ser si es que tu papá te lo pide después de esta reunión que ustedes van a tener, algo que van a analizar todavía. Realmente es una cuestión que yo tendría que conversar con él en el momento que sea debido y una vez hablado con él voy a... nada, me voy a encarar de poder aclarar las cosas con él, nada más. ¿Y un horario de marcado? Claramente que cumplo mi horario. De 8 a 2. De 8 a 2 de la tarde. Si es que se pide tu registro de marcación, ¿vas a tener presente en absolutamente todos estos días desde marzo de este año? Perdón, marzo de este año. Sí, desde el momento en que fuiste contratado oficialmente. Todo eso queda a cargo de la administración. Pero vamos a encontrar la marcación correcta en todos los días en que tuviste que venir a trabajar, vamos a encontrar... A mí se me delegan las funciones debidas dentro del cargo en el cual estoy. O sea que si yo tengo que cumplir algún tipo de cuestión, algún tipo de cuestión que sea interna o externa dentro de la institución, me encargo de poder dar ese... ¿Pero debe estar debidamente justificado también? Claramente que todo está debidamente justificado. ¿Marga con el reloj o con planilla? No, 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 con el reloj, claramente. Lo que dice entonces el hijo de Silvio Beto Ovelar, que se encuentra aquí presente en la dirección de audiencias de la Cámara de Diputados, ya indicando que él no va a presentar su renuncia al cargo, decía que él cumple con los méritos y con la idoneidad para asumir este cargo de momento como asistente dentro de esta dirección que depende directamente del diputado Raúl La Torre y que va a conversar con su padre para ver qué medida tomará al respecto, pero de momento él de manera personal no va a renunciar al cargo, Mabel, compañeros.